...chocolate, ahí estoy todo... ...podés regalar helado, ¿por qué no? Para esta noche... ...para el postre. El señor ya está, obviamente, buscando el chocolate... ...para quedar bien. Se termina la semana... ...se está terminando la semana de la dulzura, ¿eh? Aprovechar, hoy es sábado... ...no queda mucho tiempo, si te olvidaste... ...estás escuchando y viendo la radio y decís... ...uy, no regalé nada todavía. Bueno, es fin de semana. Se termina. ¿Qué elegiría a ustedes, Oscar, para gasajar? Bueno, por el día de la dulzura, bueno, elegiría un corazón. Un corazoncito. Ay, mirá qué reír. ¿Qué es un chocolate? ¿De corazón? Sí, es un chocolate, sí. ¡Guau! Pero es riquísimo. ¿Para compartir? Para compartir, obviamente. ¿Usted se lo pondría en la boca al chocolate y dejaría que... ...la otra persona muerda un poquito? Haría el cruce de copas. Quedó medio cursi, no. Quedó medio cursi. Es un poco antiguo. Quedó medio antiguo, sí. Qué mal lo mío. Muy mal. Bueno, ¿puede regalar una mermelada? ¿Por qué no? ¿También? ¿Qué? Los caucones. Hay galletitas, alfajores... Porque puede ser un momento de la dulzura para la merienda hoy, unos mates, un café, un chocolate. Acercarse a esa persona con una cajita de alfajores. Caucones. Las cauquitas, que son espectaculares. Bueno, hay de todo ahí, ¿eh? La verdad que uno no sabe con qué quedarse. Todo tienta. A ver, enfoque. Lo que más le guste. A ver, lo que más me gusta. A mí me gustan las cauquitas, los caucones, las almendras rellenas con chocolate, chocolate en barra, los alfajores, los corazones, todo en ese orden. Ahí tienen las cauquitas. Oh, mirá qué lindas las cauquitas. Qué rico. Bueno, para quedar bien, Semana de la Dulzura, en Cauca, está terminando, así que la oportunidad. Mirá, ¿por qué no consulta hasta qué hora está abierto, hoy, sábado? Hasta qué hora está abierto. Hasta la 21 horario corrido. 21 horario corrido, bueno, tiene tiempo. Se va al súper a hacer las compras, se pega una escapadita, unos alfajores para la merienda, y si no, para la noche, en un momento especial. No, aparte, lo bueno que tiene Cauca de la avenida Show es que parás en la puerta. Claro, ahí al toque. Te mocas poquísimo. Sigue lloviendo, Oscar, ¿no? Vemos ahí como las gotas caen y caen y caen, el móvil preparado para llenar el baúl de chocolates. Nos vemos. Gracias, Oscar. Qué recomendación. Semana de la Dulzura, en Cauca. No te lo pierdas. Hay de todo para quedar súper dulce. Móvil Power, en vivo. Nuestro móvil viaja seguro con Sanco Seguros. Power.